En este vídeo vamos a tratar brevemente sobre la importancia del número 7 en la metafísica. Para el efecto nos vamos a basar en un libro llamado Metafísica 4 en 1 de la metafísica y filósofa venezolana Connie Méndez que es considerada quizás la mejor metafísica que ha dado Latinoamérica. Y los contenidos de este vídeo están en un libro que se llama El Maravilloso Número 7 Veamos lo que dice la señora Connie Méndez en la introducción de este libro El Número 7 simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial en un momento dado Todo en la creación recorre 7 etapas de actividad Luego viene automáticamente un momento de descanso Así que el 7 es un punto final que obliga a un reposo para luego comenzar una nueva serie de 7 pasos Y pone algunos ejemplos Nuestro Sol tiene 7 planetas en contorno porque está regido por el número 7 Los científicos pronto descubrirán que todo otro planeta fuera de esos 7 originales No participa de este proyecto septenario Así que 7 son los colores de nuestro prisma 7 los sonidos musicales 7 los días de la semana 7 los dones del Espíritu Santo 7 los meses de gestación para que el ser humano pueda vivir al aire 7 son las edades del hombre para lograr su madurez, autoridad y libertad 7 son los pasos que recorre toda manifestación Desde el momento en que se expresa el deseo Hasta que se hace visible la demostración 7 veces el largo de tu cabeza Debes ser tu estatura total Y si tienes más o tienes menos Entonces ya no se considera que eres armonioso Y luego dice Ahora te presento en este libro Algunos otros 7 entre comillas Pero pocos conocidos Pero muy importantes para el desarrollo espiritual Y la evolución en este sistema Así que empieza con las 7 partes del Padre Nuestro Y dice lo siguiente Vamos a tratar de la oración Que llega a todas las religiones La frase Padre Nuestro entre comillas El maestro Emmet Foss Dice que esta oración es una fórmula compacta Para el desarrollo espiritual Que fue compuesta por el maestro Jesús Con sumo cuidado Para el propósito específico De efectuar un cambio radical en el alma La oración está hecha en 7 partes O 7 cláusulas La primera cláusula reza así Padre Nuestro que estás en los cielos Y lo explica así la señora Connie Mendel El más pobre de los padres Trata de que sus hijos no sufran Que no les falte nada Y si el padre es rico Vela por sus hijos Y les ayuda en proporción a su riqueza Estar pues en los cielos Es una condición de perfecta dicha En todos los sentidos Si el padre es tan dichoso Tan perfecto Tan opulento Que vive y permanece en los cielos Es lógico Es seguro Que fuera la posibilidad de duda Que habrá asegurado a sus hijos A prueba de toda adversidad Esta es la idea Contenían las palabras Que estás en los cielos Entre comillas Así que tómala Medítala Acéptala Y úsala En todas las circunstancias de tu vida Como que es la verdad Y ella te hará libre Y continúa diciendo la señora Mendes Al pronunciar las dos palabras Padre nuestro Estarás admitiendo Confesando y afirmando Que el padre tuyo Es también el de todos Estarás admitiendo Confesando y afirmando Que todos somos hermanos Estarás orando por el prójimo Y cumpliendo con la ley del amor Ya que todo lo que viene después En la oración Habrá sido precedido Por este requisito Que lo estarás pidiendo En nombre de todos nosotros Tus hermanos Así que Dilo con esa intención Y bendito seas hermano Le agrega El hijo siempre tiene que ser De la misma naturaleza del padre No se concibe Que un caballo Puede engendrar a una cabla Que una hormiga Puede engendrar a una abeja Que un pájaro Puede ampollar a una orquídea Que un hombre Puede darle El ser a un ratón Dice Si el padre es espíritu divino Con todos los dones y poderes Si vive en estado de gracia Por lo cual todo lo que desea Idea Afirma Y decreta Se manifiesta al instante El hijo participa De su misma sangre Naturaleza Dones y poderes Así que no puede ser De otra manera Estamos los hijos en los cielos En estado de gracia Y todo lo que tenemos que hacer Es descubrir La manera de manifestarlo Te estoy enseñando Te estoy enseñando a manifestarlo Estás en los cielos Si tú lo deseas Y no es que tengas que convertirte En una seta Ni un mártel Ni una lacoleta Nada de eso Vive en tu mundo Te lo asignó El padre nuestro Goza tu cielo Pero recuerda Darle las gracias Y di una vez diaria La primera cláusula Con toda la atención E intención De que seas capaz Luego viene la segunda cláusula Que es Santificado sea tu nombre Dice la señora Méndez El nombre de Dios es Yo soy Entre comillas Y eso ya lo sabes Se lo dijo el espíritu Monshéis Cuando este se le presentó También sabes Que no eres Ni puedes calificar ese nombre Con cosa alguna Que no sea la perfección Pues al decir O piensas Yo soy Cualquier afirmación negativa Imperfecta Estarás mintiendo Y el castigo es La manifestación En tu persona De aquello que te has Atrevido a afirmar Así que al pronunciar Las cuatro palabras De la segunda cláusula Habrás expresado El deseo De que tus hermanos Tus prójimos Y tú mismo Conserven el nombre De Dios santificado Tal cual es O sea Que ya estás lanzando La imagen y vibración De un lenguaje Depulado De toda mentira De toda infamia De toda falsificación Error Enfermedad De toda imperfección Así que cuando repitas La oración Piensa la verdad En esta cláusula Y que el Padre Es perfecta Su sabiduría Su amor Su omnipotencia Lo ha dispuesto así Pero su justicia infinita También ha dispuesto Que nadie Ni nada Interfiera Entre sus hijos Y el deseo Que expresa Un Padre tan sabio Sabe Que a un niño Se le guía Sin obligarlo Se le enseña Sin forzarlo Y que tiene que sufrir Caídos y golpes Para poder aprender A caminar Así que en el reino De los cielos El niño Es soberano Nadie lo cohibe Todo el mundo Respeta su libertad Y su deseo Pero enseñándolo Con inmenso amor Así que el niño Pronto aprende Que los mayores No hablan por molestarlo Que siempre es para Advertirles Algo que por el contrario Los salvará De una consecuencia Desagradable Esa es la condición Del reino Por eso Cuando decimos Vénganos tu reino Estamos pidiéndole Al Padre Que nos haga agradable Nuestras relaciones Con nuestros hermanos Nuestros guías Vecinos Etcétera Es el amor Lo que rige en el reino Lo que dirige La conducta Lo que da La incansable Comprensión La voluntad del Padre Es que los maestros Nos enseñen Por radiación Por inspiración Directa al corazón Para que tengamos Una evolución Sin retardos Sin tropiezos La voluntad del Padre Pues Que señalaremos En la primera cláusula Es la que Regiendo los cielos Deseamos verla Aquí en la tierra Y es la que Volvamos a pedir En la tercera cláusula Luego viene La cuarta cláusula Dice así La señora Méndez El pan nuestro De cada día Danosle hoy Dice La palabra Es simbólica De todo lo que Podemos necesitar En este momento Sabido es que El pan Permanece fresco Solo un día Mañana Ya estará duro Sin sabor Es por eso Que la frase dice De cada día Ante comillas Lo necesitamos Lo necesitamos Así que el Padre Ha dispuesto Que todo lo que Vayamos necesitando A medida que sintamos La necesidad Se nos vaya realizando Eso todo está dispuesto Ya Es nuestro ya La cláusula dice El pan Nuestro De cada día Y al mismo tiempo Reconocemos que es nuestro No solo tuyo Ni mío Sino de Todos Esperamos allí mismo Pidiendo que se le dé A todos Y a cada uno Lo que sea necesario En un momento Oportuno Así no te llenes de pánico Porque creas que algo Se va a retardar Que las cosas No se van a alcanzar Porque temas De que se acaben Antes de tiempo Etcétera Solo tienes que enfrentarse A esta aparente necesidad Con la frase Que encabeza esta cláusula Y suavemente Reclamar lo tuyo Te comillas Padre Ya tu dispusiste Que yo tuviera esto Deseo en armonía Para todos Bajo la gracia Y de manera perfecta Que se ha manifestado Gracias Padre Que ya me oíste Y siempre me oyes Esta es pues La manera de solicitar Algo que necesitamos La prueba De que todo Nos ha sido conseguido Antes de pedirlo Es lo siguiente Seguramente Que en el día de hoy Tienes Todo cubierto ¿No es así? Todo el dinero Que te es menestal Lo tienes Para el día de hoy Es verdad Pues mañana Será otro hoy Así que el año Que viene Será a su tiempo Hoy Lo mismo la semana Que viene El mes que viene Así que no te preocupes Pues el Padre Pues el Padre ha dicho Antes de que llamen Habré oído Y antes de que terminen De hablar Habré respondido Luego viene Explicando la Quinta cláusula La señora Corimentes La quinta cláusula Dice así Perdónanos Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y se explica De la siguiente manera Todas las faltas Que cometemos Son siempre El mal uso De energía divina Que nos es entregada Por toneladas Cada minuto Y en cada latido Del corazón Tenemos pues Grandes deudas Con el Padre Porque hemos desperdiciado Su energía A veces Despilfarrándola A toneladas De energía El ataque de hilo De violencia Si le pedimos Perdón al Padre Instantáneamente El daño No es tan grande El castigo No se materializa Primero porque Entre comillas Pecado reconocido Es pecado perdonado Y segundo Porque el Padre Siempre nos ha perdonado Ya Somos nosotros mismos Los que tenemos Que perdonarnos Y esto Lo hacemos Al reconocer Que hemos faltado Ahora el punto clave De la cláusula Dice así Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y agrega La señora Méndez Así como tú Te conduces Hacia el prójimo Así puedes esperar Que el Padre Se comporte contigo Mas no es así El Padre Directamente Quien te da la recíproca Sino sus leyes Y principios Así que el Padre Siempre misericordia Y perdón Pero son las leyes Las que dan A cada uno Su merecido Así Jesús Compuso De tal maestría Que nosotros Al pedir perdón Si no lo hemos perdonado Nuestro hermano Antes Se nos atajará El pedido En la garganta No podremos Seguir adelante Y tenemos que salir A arreglar las cosas Cuanto antes Así que si eres De los que ves Que todo se te está Entorpeciendo Que todo lo que emprendes Lo sacas a duras penas Con luchas gigantescas Si no se te Que no se te ocurra decir Que es que No tienes suerte Entre comillas O que Tienes muy mala suerte Y eso es mentira Lo que pasa Es que eres duro Con tu hermano No has perdonado A alguien O continuamente Culpas a otros Por tus fracasos Así que primero Perdona a todo el mundo Hace la obligación Decir esta frase Antes de poner tu cabeza En la almohada Por la noche Perdono A todo el que Necesite mi perdón A todo hombre Mujer o niño Me perdono yo mismo Pido perdón al padre Y que tu dicho Sea sincero Absoluto Amplio Pues si queda en ti Algún pequeño resentimiento Contra alguien o algo Será un muro Entre tú y el padre Un muro entre tú Y las manifestaciones De paz Y prospera Así que de ninguna manera Repitas el acto de perdón Que le hagas a alguien Pues sería como reconocer Que tu perdón No tiene gran validez Así cada vez Que te venga a tu mente Siempre di Yo ya lo perdoné Y enseguida Viene la sexta cláusula No nos dejes caer En la tentación Más líbranos del mal Le explica así La señora Méndez El padre No nos manda Tentaciones La verdad De esta frase Es que tanto Más elevación Tienes Alcanzada Tanto más Susceptible Sensible Te haces Te esperan Poderosas Intentibles Tentaciones Contra las cuales Debes estar En guardia La peor La peor de todas Es el orgullo espiritual Esto levanta Un muro de acero Entre el individuo Y su Dios Contra esto Hay que afirmar A menudo El famoso dicho Del maestro Jesús Soy manso Y humilde El corazón Esto último Te indica Que es la petición Del corazón La que es contestada Y si tú pides No me dejes Desperdiciar Oportunidades De hacer el bien Verás Como eres protegido Contra el desperdicio Pues si tú pides Que no se teje caer En aquellas tentaciones Sutiles Serás atendido Y protegido Porque bien claro Lo dice la Biblia Comillas Si el hijo pide el pan El padre No le dará La serpiente Dicen que el peor De los pecados Es aquel del cual No estamos conscientes Así que pídele al padre Que te muestre Tus faltas ocultas Pídele al padre Que no te dejes Ser víctima De cosas Como el trabajar Por tu propia gloria O de ejercer Prevencias personales En tu ayuda Y servicio a la humanidad Así que píde Y si te dará Toca Y te será abierto Busca Y encontrarás También dice La cláusula Libranos De todo mal Y dice la señora Méndez Esto no necesita Explicación Pero sobre todo Pide que se te haga Comprender Cuán es real Es el llamado mal En tu comillas Eso no existe Ya que la valencia De todo mal Es simplemente Un estado En que empera El polo negativo Al cual solo le falta El polo positivo Para convertirse En el bien Evidente No puede existir algo Que no tenga Ambos polos Lo que está expresando Únicamente su polo negativo Se equilibra Y parece desaparecer En cuanto se le Polariza Con el positivo Y luego viene La séptima cláusula Que es la última Que la explica así La señora Connie Mendes Dice Pues tuyo es el reino El poder Y la gloria Y dice la señora Sabia y potente Afirmación Con ella Se te obliga A reconocer al padre Como única presencia Y único poder Y se te obliga A disolver El orgullo Esiritual La última De las faltas A superar El ejemplo De tremendo castigo Que acarrea Esta falta Lo ha dado ya En la caída Entre comillas Del mal glorioso De los ángeles Que era Luzbel Que se convirtió En Lucifer Por el pecado De orgullo Así que esto Debe ser una alegoría Porque ningún maestro No mejante personaje Pero sea lo que fuera La afirmación última Del padre nuestro Lleva la misión De libertarnos Del último De los peligros Siempre que sea Dicho con intención Fervor Y devoción sincera Así que Esta es una explicación Muy interesante Que da Metafísica Taumosa En Latinoamérica Y quizás en todo el mundo Que es Connie Mendes Cuando explica El significado Esotero De las siete cláusulas Del padre nuestro